Más a mi lado, ese tanto quiero verte, más a mi lado, la verdad Prometes y prometes, un juego de prometes, y nada, y nada Prometes y prometes, un juego de prometes, y no cumplidas ¿Por qué no es un lobo? ¡Venga! ¡Venidia! Un lobo que se haga, los líos que hay, los prometas ¡Venidia! Un lobo que se haga, los prometas, y nada, y nada Un lobo que se haga, los líos que hay, los buenos días ¡Venidia! Me divoco, lo sé, el ser de siempre fiel Me divoco, lo sé, el dar de tanto amor ¡Venidia! 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 ¡Gracias!